¿Qué es la movilización de los trabajadores de Vizcaya? Naval y otras, en este caso de Vizcaya en concreto, se nos ha aplicado a los complementos de pensiones, una reducción equivalente al 11%. En este caso, no solamente tenemos que denunciar que se nos haga una reducción tan drástica en el complemento de pensiones, sino que ya el robo se está aplicando directamente a aquella parte de la pensión que depende de la seguridad social. En este caso, hablaríamos de la congelación total que tuvimos en el 2011, de la congelación parcial en el 2012, con una deuda de un 1,9% que se nos da deuda y la fijación de un 1% de crecimiento de la pensión en el 2013. Habría un doble robo por parte del Gobierno, que serían las cantidades que acabo de citar y, por otro lado, la cantidad que se nos sustrae directamente del complemento de pensiones con el agravante de no haber recibido ninguno de los trabajadores ninguna comunicación previa de que se iba a tomar esta decisión. ¿Qué ocurre con esto? Pues que estamos en una situación de indefensión total, porque aunque se habla de un informe que ha hecho la Abogacía del Estado con un informe que, en teoría, justificaría esta reducción de las pensiones, que tendría que haberse nos dado a conocer antes de sustraer de las nóminas las cantidades. Debido a que nos hemos encontrado en esta situación de indefensión, hemos planteado el tema de las movilizaciones. Iniciamos hoy una movilización que va desde aquí a MAFRE, que es la entidad que nos garantizaría, en principio, por medio de pólizas individualizadas, la percepción anual a cada uno de nosotros. La segunda es concentración delante de la subdelegación del Gobierno español, por ser quien, por vía decreto de ley, ha aplicado esta reducción. Entendemos que se está haciendo de forma absolutamente ilegal y entendemos que hay una vía jurídica abierta. En ello estamos. Nos hemos puesto de acuerdo con los servicios jurídicos de los sindicatos para que se abra una vía de conflicto colectivo de cara a la reclamación de cantidades de cada uno de nosotros en el caso concreto de los complementos de pensión.